Grupo de Gaita y Coral del Ayuntamiento de Montforto de Lemos de la provincia de Galicia. Es una región de Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra Ribera Sagra Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino. Ribera Sagra, que es muy conocido por su vino.